Para Gastón Díaz, ¿quién hace aquí el toque de gol? Para ir a gol Gól Garnier, Zacaría, se viene el cervecero, va con intenciones de empatar, Zacaría Gol Juan Carlos Blenquio que va a entrar por el segundo palo seguramente, el centro, el cabezazo para ir a gol El centro que llega, Correa Gol Aparece Caneo y cambia la historia, Caneo, Telechea tiene el descuento, Bogosian lo pone Bogosian, no te puedo creer como se salvó Gimnasia pero es penal, señores es penal, el jugador de Gimnasia le dice que no, le jura y le perjura que no, roja para Pucho Última instancia, último recurso, la mano de Pucho Barzotini, penal, penal, penal para Quilmes, penal para Quilmes Cuando Bogosian tenía el gol en todas partes Alejandro Veremos como tiene, escopeta el remate, gool, gol No, 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 no